La idea es estar acá, sacar un documento, rechazar de plano todas estas nuevas leyes que el gobierno nacional a través de una presión que ha utilizado con los gobernadores ha logrado tener quórum ayer y a primeras horas del día de hoy sancionar esta ley. El gobierno provincial en este último tiempo ha hecho oídos sordos a lo que nosotros como CGT impulsábamos, era pedir una reunión urgente con el nuevo gobernador y parte de su equipo. Yo creo que si hubiera sido un acuerdo ciudadano, como decía el documento, hubieran estado todos los sectores. Nosotros no fuimos parte de ese acuerdo, rechazamos en todos sus términos ese acuerdo y rogamos al señor gobernador que reciba a esta CGT para poder discutir o rediscutir aquellas cuestiones que son inherentes propias a cada relación del trabajador. Creo que desde el fallecimiento de Mario Dazneve se ha abierto un gran hueco en lo que es dirigencia política. Creo que ha sido un político que va a ser muy difícil de reemplazar. Creo que en este momento no hay una figura de la magnitud de Mario Dazneve. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!